Hola amiguitos, mi nombre es María Gabriela Zamora Fontecha. El día de hoy les voy a hablar de un tema de mi animal salvaje favorito, el elefante. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo. Los elefantes vienen del grupo de la familia de los papidermos y son muy amigos mismos. El elefante es el animal mamífero, come hierbas y pesa 7.000 kilos. Le gusta mucho el agua y son muy buenos nadadores. Existen dos tipos de elefantes. El africano tiene orejas grandes, el asiático tiene orejas pequeñas. El elefante tiene una larga trompa. La usa para beber agua, bañarse, alimentarse, comunicarse, coger frutos y agarrar objetos. Los elefantes viven en manadas y son muy sociales. Los elefantes pueden vivir 70 años. El embarazo de un elefante dura 2 años. Sus condillos son de marfil. Los elefantes están en vía de distinción. Por eso hay que cuidarlos, no tejerlos. Gracias.